En la clase de hoy vamos a hacer un intercambio. Sí, sí, vamos a hacer un intercambio, porque yo siempre doy, pero sí que obtengo cosas a cambio, vuestro cariño, vuestro amor, vuestros comentarios, pero yo quiero hacer hoy con vosotros y vosotras un intercambio. Mirad, yo tengo un problema, y es que me duele el estómago, tengo problemas estomacales, tengo problemas, tengo digestiones muy pesadas, tengo digestiones muy pesadas, cuando como, pues a veces me encuentro mal, cuando como mucho me encuentro mal, duermo mal, me encuentro cansado, estoy nervioso, porque mis digestiones son pesadas. Yo, sinceramente, no creo que tenga solución, yo creo que mi problema estomacal no tiene solución. En fin, no tengo fe, no creo que pueda solucionarlo. Pero, pero, a lo mejor vosotros creéis que sí, que se puede arreglar, a lo mejor creéis que tiene solución. Y aquí, amigos, amigas, estudiantes, es donde yo quiero que me aconsejéis, yo quiero que me ayudéis. De momento he decidido tomar infusiones. Mirad, tengo infusiones de manzanilla, por ejemplo, infusiones de manzanilla. También tengo infusiones de tila, que es relajante, para antes de dormir. Una infusión de tila, me va bien. Y también tengo jengibre, jengibre, vale, infusiones de jengibre, que son antiinflamatorias. Incluso jengibre y cúrcuma, que es otra especie que dicen que es antiinflamatoria y va bien para el estómago. Empecé a tomar estas infusiones y me sentaron muy bien, muy bien, pero después de unos días de tomar dos, tres, empecé a encontrarme mal. Empecé y yo creo, yo creo que eran las infusiones. Yo creo que me encontraba mal por las infusiones, porque el jengibre es un poco picante, un poco picante, pica un poco, y las cosas picantes para el estómago no son buenas. A lo mejor, a lo mejor vosotros no creéis que el jengibre sea malo, a lo mejor no creéis que el problema fuera el jengibre, a lo mejor no creéis esto. Tomo muchas infusiones, pero estoy un poco hasta el gorro de las infusiones de jengibre, un poquito, hasta el gorro. Cuidado. En fin, que si vosotros creéis que hay una solución, me lo decís en comentarios, y si por el contrario no creéis que haya una solución, pues también me lo decís. Yo quiero que, bueno, argumentéis, me digáis, Reyes, yo no creo que haya una solución, porque son problemas que arrastramos, ¿vale?, es un fallo de tu organismo, tener estas digestiones pesadas, es una cosa más mental, yo que sé, yo que sé, yo quiero que vosotros me digáis lo que creéis, lo que no creéis, creemos que las infusiones son buenas, yo creo que comer poco es bueno, yo creo que ayunar es bueno, o por lo contrario, no creo que te ayuden las infusiones, yo desearía que me dijeseis vuestra opinión. Y a partir de vuestra opinión, o tal vez de vuestra experiencia, a lo mejor vosotros también tenéis problemas de estómago y me podéis dar una solución. Entonces, dejad aquí en comentarios, por favor, y este es el intercambio. Yo os enseño español, y vosotros, y vosotras, a ver si podéis ayudarme con estos problemas estomacales, estas digestiones tan pesadas que ya me tienen hasta el gorro. Otra cosita que estoy haciendo es comer mejor, ¿vale? Estoy seleccionando, comiendo algunos alimentos que son más digestivos, y esto creo que me está ayudando, como más fruta, como más verdura, como más pescado, y de todas estas cosas, como las que son más digestivas, las que cuestan menos de digerir, o tienen algunas propiedades antiinflamatorias, como la piña. La piña es antiinflamatoria. Y esto creo que sí, que sí tiene un efecto positivo, yo creo que tiene un efecto positivo en mi organismo y me ayuda. Otra cosa de la que también tiro es de protectores estomacales, por ejemplo, el omeprazol, omeprazol, un protector estomacal, es una pastilla, vale, una cápsula, aquí veis, pero yo creo que esto a largo plazo no ayuda, yo creo que tomar pastillas no ayuda, no creo que sea la solución definitiva, tomar pastillas, no lo creo, sinceramente, no lo creo. También tomo ALMAX, porque hay días que tengo mucho ardor en el estómago, siento mucho ardor, me suben del estómago un reflujo caliente, y el ALMAX es para ello, vale, lo que hace es, pues, suavizar o calmar ese ardor que tengo en el estómago, que estoy hasta el gorro, la verdad, estoy hasta el gorro de todas estas historias estomacales, pero sinceramente no creo que tenga solución, no soy muy optimista, vale, no creo que tenga una solución definitiva y perfecta, y si hay una solución, yo creo que es una solución bastante, bastante complicada y difícil de encontrar, pero lo que no voy a hacer es desistir, yo no me rindo, y desde luego prefiero medidas preventivas, las infusiones, una buena alimentación, la meditación, yo creo que la meditación puede ayudar. Ahora, yo diría, pues, la meditación es la solución definitiva, pues no creo, no creo que sea la solución definitiva, porque, a ver, es que no lo creo, si lo creyese, pues lo diría, pero no creo que sea la solución definitiva, no lo creo, o vosotros sí lo creéis, si lo creéis me lo decís, y si no lo creéis, pues me lo decís también, carajo. Reyes, yo creo que puedo ayudarte, Reyes, sinceramente, yo también tengo problemas estomacales y no creo que haya una solución, es algo que puedes suavizar, es algo que puedes mejorar, pero no creo que haya una solución absoluta al problema. Pues también me lo decís, o sea, a mí me da igual, ¿sabes?, porque te quiero decir, yo vivo con problemas estomacales y sin problemas estomacales, me gustaría, pues, encontrarme mejor, me gustaría encontrarme mejor, para que os voy a engañar, está la realidad. El otro día vi un documental, cuando os diga lo que vi, no lo vais a creer, no lo vais a creer, bueno, pues os lo voy a decir, fijaos, hay gente que se mete caca, sí, sí, caca de otra gente por el culito, ¿vale?, en lugar de que salga, entra para mejorar la flora intestinal. Hay gente que se mete caca de otra gente, se mete por el culito para mejorar su flora intestinal. Yo, a ver, francamente, os lo digo, francamente, no creo que meterte caca de otra gente sea la solución. A ver, ¿estamos locos o qué?, ¿estamos locos?, bueno, yo no creo, bueno, a lo mejor luego resulta que sí, que hay que meterse caca de otra gente, ¿no?, bueno, no es fin, no sé, hay gente que toma cápsulas que también están hechas de caca, se comen unas pastillas que están, que tienen caca, que tienen caca, y se las comen, y bueno, habrá quien diga, pues reyes, yo creo que sí, yo creo que el futuro, el futuro de los problemas digestivos va por ese camino, yo creo que va por ese camino, y habrá otros como yo, sinceramente no creo que la caca de otras personas nos vaya a ayudar a solucionar los problemas digestivos, la verdad, ¿qué quieres que te diga?, que si me meto caca vuestra, por ejemplo, tuya, tú que me estás viendo, cojo tu caca y me meto tu caca en mi culo, voy a solucionar mis problemas digestivos, por muy buena caca que tú tengas, ¿entiendes?, por muy buena, por muy buena que sea tu caca, que no lo dudo, yo no pongo en duda que tu caca es, vamos, la caca de Dios, vamos, es la caca formidable, vuestra caca es genial, seguro, seguro que vuestra caca yo no me la voy a comer, faltaría más, ni me la voy a meter tampoco por ningún sitio, por ningún orificio de mi cuerpo, vale, no voy a meterme vuestra caca por mi ano, eso está claro, pero vuestra caca es cojonuda, seguro, seguro, vamos, seguro que vuestra caca es inmejorable, seguro, y espero que no tengáis problemas estomacales, lo espero, es una jodienda, tener problemas estomacales es una jodienda, ¿cómo lo oís? Uno de los grandes dilemas de la lengua española, no uno, quizá el mayor dilema, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué usamos subjuntivo con no creo que?, y usamos indicativo con creo que, ¿por qué?, ¿por qué?, si utilizo el mismo verbo, lo único que añado de más, es una partícula negativa, que dice no, ¿por qué?, señor, ¿por qué?, y además, contestando a esta pregunta, que tiene mucho intríngulis, pues vamos a entender, vamos a entender la gran diferencia entre subjuntivo e indicativo. Subjuntivo, el modo subjuntivo lo vamos a asociar a tres, cuatro conceptos muy importantes. Primero, el modo subjuntivo no, no es declarativo, no declara nada, no dice nada, no, no podemos usar subjuntivo en el 95% de las veces solamente porque no declara nada, no dice nada, necesitará un verbo o una oración principal que le ayude, que sí que sea declarativa, como yo creo que, o no creo que, ahí tenemos una oración declarativa, de indicativo. El subjuntivo no es asertivo, no dice una verdad porque no declara, si no declara nada, no puede decir una verdad. Yo creo es una verdad porque estoy diciendo que yo creo en algo. Yo creo que no tiene solución mi problema, son dos verdades, yo creo y tengo esa certeza y no tiene solución. Digo dos cosas, dos verdades, que yo creo y que no tiene solución. Subjuntivo no es asertivo. Y además yo diría que indicativo destaca el enunciado por ser declarativo y por ser asertivo, la frase de indicativo es más potente, es más fuerte, porque es declarativa y es asertiva, en fin, todo está unido. Y subjuntivo está en un segundo plano, no destaca la información. No creo, está aquí delante, que, no creo que, tenga solución tu problema. No creo, está aquí delante, tenga solución, está aquí detrás. No creo, es asertivo, es declarativo, tenga una solución, ni declara ni es asertivo, ¿vale? Y no destaca, por lo tanto, la información. ¿Por qué? ¿Por qué en negativo es subjuntivo, en afirmativo es indicativo? Porque yo creo, si yo digo yo creo que tiene una solución, realmente es más cercano a la certeza que a la duda. Yo creo que tiene solución, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es declarar que creo, ¿vale? Y que tiene solución. Yo creo que tiene solución. Y esto sitúa las dos oraciones en el mismo plano, ¿vale? Yo creo que tiene solución. Dos oraciones declarativas y asertivas. Yo creo, esta es mi creencia, tiene solución. Yo creo que tiene solución. Sin embargo, subjuntivo va a decir que no cree como declaración y que tenga una solución. ¿Por qué? Porque aquí sí que entramos en el terreno de la duda, de la duda. No queremos asegurar esto. Cuando dudamos, no aseguramos las cosas. La certeza sí es más valiente, yo creo que tiene solución. La duda no, no creo que tenga solución. Y ese enunciado negativo de no creo lleva implícita una carga de probabilidad, de duda, mucho más grande que el creo. Porque podemos creer algo hasta el infinito. A pesar de no tener pruebas, yo puedo creer algo hasta el infinito y más allá. Yo creo que tiene solución. Y cuando no creemos, pues del mismo modo que creer en positivo tiene una carga de certidumbre grande, no creer tiene una carga de incertidumbre grande. ¿Vale? Es incertidumbre lo que encontramos y duda lo que encontramos en el no creo. Bien. ¡Perfecto! Sexy a tope. Yo creo que esto, este, esta explicación es la clave. Puede ser difícil de entender, pero yo quiero que rumiéis como si se tratase de un alimento, rumiéis la información, aquí y sobre todo aquí, en la cabeza, y que penséis que indicativo es declarativo, es asertivo, dice una verdad, aunque estemos mintiendo, y que además destaca la información. Pensad en esto. Y subjuntivo, no declara nada, llueva, llueva, ¿qué declara? Nada. Llueve, si declara, llueve, está lloviendo. Subjuntivo, no es declarativo, no es asertivo, no es una verdad, llueva, porque no la estoy declarando. Y además, y además, no destaca. Todo lo que no sea asertivo, no sea declarativo, va en un segundo plano, plano. Y esta es una de las grandes, uno de los grandes matices y razones, una de las grandes razones por las que subjuntivo existe, porque obviamente nos da mucho juego. Indicativo hace a subjuntivo más subjuntivo, y subjuntivo hace indicativo más indicativo. Si yo no declaro, y tú declaras, tú declaras más, destacas más. Si tú declaras, y yo no declaro, yo no declaro más, parece que no declare más, porque tú sí declaras. Por lo tanto, son dos modos verbales complementarios, que se complementan a la perfección. Bien, si os ha gustado esta clase, haz al like, compartís, y os suscribís. Ya sabéis que la vida puede ser maravillosa. Espero que tengáis una buena semana, y nos vemos el domingo que viene. Hasta entonces, portaos bien, y un poquito mal también puede ser. ¡Nos vemos! ¡Chao!